Y uno de nuestros amorosos que se conecta con sus flechas a través de la música, Adolfo, ¿está feliz con Annelisa? Bueno, Annelisa y yo teníamos ya rato sin vernos, unos cuantos días, a pesar de que sí nos estuvimos mensajeando en todo este viaje que tuve en Culiacán. En esta cita con Adolfo estuvimos platicando realmente de si esto va a funcionar o no. Algo de él me encanta y no tengo explicación qué es. Y tal vez estoy confundiendo este amor por una amistad. Creo que algo que me ha gustado siempre desde el principio con Annelisa es la perfecta comunicación que tenemos. O sea, los dos somos como súper honestos con lo que estamos sintiendo. Como nos conocíamos desde antes, pues sabemos cómo llevarnos, cómo hablarnos, qué lenguaje utilizar. Estoy muy consciente de que esto en algún momento o puede durar mucho o realmente puede acabar muy pronto. O sea, hay veces que te van llegando las cosas, pero también te tienes que sentar a ver como el plano completo y decir a dónde voy, cómo me estoy sintiendo, etcétera, etcétera. Creo que ya tendríamos que tomar una decisión bien, si lo vamos a hacer bien o si simplemente vamos a jugar a conocernos. ¿Y cómo van a ser las cosas? ¿Bien o simplemente se van a conocer, como lo dijiste Annelisa? ¿A jugar o hacerlo bien? Una de las cosas que yo estaba hablando, que a mí en lo personal ya me estaba molestando. Él, yo no tengo nada más lo que decir de Adolfo, pero simplemente era su indecisión entre que sí quería aventarse, si no. Entonces, como que siempre ya yo hablaba, siempre yo decidía. Ahorita estoy hablando porque quiero explicar qué se me llamaba. Pero ya me estaba cansando como de esa indecisión de él y llegó un momento en el que él se fue de vacaciones por su cumpleaños y siempre estuvo en contacto conmigo, siempre estuvo en comunicación. Y de hecho también él, como que siempre me preguntaba, oye, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo va todo? Pero siempre te sentía muy limitado a querer que yo te conociera. Y yo jamás quería forzarte a una situación en la que tú no quisieras, porque yo no tenía, y sí, le doy la palabra a Juan Carlos Acosta, yo no tenía la seguridad como para hacia dónde íbamos. Exacto. O sea, realmente, tú sabes, o sea, no quiere decir que el hecho de que vaya a ser, que no haya una relación como tal, quiere decir que no nos vamos a seguir conociendo. O sea, creo que me llevo, no, sí. O sea, nos llevamos muy bien en el hice yo y lo que le comentaba era que a veces cuando conoces a una persona, de repente tú sientes como el click de la nada y decir, ah, creo que va a haber algo más. Pero también en ocasiones pasadas he tenido relaciones con las que empiezo nada más siendo amigos y de la nada como que digo, ay, pues ya me empezó a gustar. Como que empieza a surgir el sentimiento, como de las dos partes. Entonces, con Anelisa siempre fue amistad desde que nos conocimos y todo ese rollo. Y cuando me pidió la cita y empezamos a salir, no quise limitarme a decir, ay, es que no siento nada, entonces pues no quiero hacer nada. ¿Y ahora qué sientes? Sino que dije, quiero seguir saliendo. Y pues realmente yo creo que sí, que sí tenemos una muy bonita amistad y no quisiéramos como seguir saliendo de cita como en otro plan. Yo no quiero estancarlo a él, pero tampoco quiero que él me estanque. Pero no es estancar, o sea, es nada más. No, sí es estancar, porque tampoco no se trata de tener velitas encendidas. Porque si nos dejamos de conocer el día de hoy, nos vamos a dejar de conocer. Tal vez sí te voy a conocer, pero para llevar una amistad. Yo sí quiero que conozcas a otra chava y que te guste, pero sinceramente no sé si vamos a poder, te voy a volver a ver de la misma forma. Creo que algo que te faltó conocer de Anelisa es que es una mujer muy clara en lo que piensa, en lo que siente y en lo que determina en su vida. No, pues eso sí lo conocí bien. Él es muy tajante, pone límites y no se pasa de ahí. No, pero muchas gracias, ya. Ya no, gracias, pero no. Ya no, muchas gracias, eres increíble, pero ya no. Gracias, tú también, lo sabes. ¡Wow! ¡Uy, bateado! ¿Qué va a pasar aquí? Entonces, ¿qué va a pasar, Anelisa? Yo quisiera saber. Porque Adolfo, amoroso, ¿tú eres flechada? Muy crítica, flechada. A mí, la verdad, no sé qué tanto se pudiera. No sé si la producción me pueda dar permiso. A mí me gustaría volver a iniciar mi búsqueda del amor. Y si puedo estar acá y si me lo permiten, yo no sé. Entonces, ¿quieres, ahora que eres flechada, convertirte en amorosa para buscar el amor? Sí, me gustaría. ¿Quieres dejar de ser crítica? La verdad es que sí. ¿Estás segura? Sí. Sí quiero encontrar a alguien. Alguien que valga la pena. Alguien que valga la pena, dijo. Así que, bienvenida, Anelisa. No podemos negarte la oportunidad de la búsqueda del amor. Gracias. Y los amorosos creo que se pusieron muy contentos de tenerla aquí como compañera amorosa. Bien, madre. Amorosa. Anelisa siempre demostró ser una mujer que estaba clara en lo que quería y en esa búsqueda del amor siempre fue responsable. Amorosos, recibanla. Y aprovechas el río, pues vas, Adolfo, con tu nueva amiga y compañera. Adolfo, con tu nueva amiga y compañera. Adolfo, con tu nueva amiga.